El municipio de Zacatlán recibió buenas noticias con la firma de un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Zacatlán, con el que se realizarán 57 mil acciones con 1.400 millones de pesos para la Cruzada Nacional contra el Hambre, que invertirán los tres órdenes de gobierno a través de la estrategia local, yo sí me sumo. Todos estos recursos no salen de los bolsillos de los funcionarios, vienen de los impuestos que paga el pueblo de México y que aquí lo único que estamos haciendo es que ese dinero llegue a quien más lo necesita, las comunidades que habían sido abandonadas y que hoy son tomadas en cuenta. Ahí, el mandatario estatal reconoció el programa de la Cruzada contra el Hambre, donde empuebla la pobreza de unos cuantos, compromete el esfuerzo de todos. Y en este sentido se han identificado cuáles son las carencias, cuáles son las principales necesidades, no solo en el Estado de Puebla, sino en todo el país, identificando a las familias que carecen de servicios básicos como el agua potable, la energía eléctrica. La Secretaría de Desarrollo Social tomó protesta a 10 mujeres quienes se harán cargo del comedor comunitario de la región e invitó a los pobladores a inscribirse al programa Oportunidades, que ofrecerá a partir del próximo ciclo escolar, becas para estudiar al nivel superior, además créditos para aperturar un negocio y de vivienda. La posibilidad de tener acceso a una vivienda barata, teniendo oportunidades como garantía. Todas las mujeres de oportunidades tendrán la prioridad en los programas de vivienda del gobierno federal y las escrituras saldrán a nombre de las mujeres, porque es la garantía, la garantía de que esos hogares van a estar como patrimonio de los niños. Lo anterior al inaugurar la ampliación de la red de agua potable de la Junta Auxiliar San Miguel Tenango de este municipio, que beneficiará directamente a 360 viviendas y 1.460 familias. Tuvo una inversión de 8 millones 504 mil pesos y en este caso particular se encontró un mecanismo directo de apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y por supuesto nos permite el día de hoy estar dando este servicio a los habitantes de esta Junta Auxiliar. Como parte del programa Abonando en el Futuro del Campo Poblano, el gobernador de Puebla realizó la entrega de 206.15 toneladas de fertilizante a los municipios de Zacatlán por un monto de un millón de pesos y Tepetzintla con una inversión de 400 mil pesos. También entregó una camioneta recolectora de residuos que tuvo una inversión de 487 mil 200 pesos. Con imágenes de Vicente Velázquez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.